El juez atento, arranca las competidoras, la partida es algo lenta para Harley Social, número 13, queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro, Emirates Hofer a tomar la punta, ataca Machísima por fuera y la desplaza, en el tercero se acomoda la favorita, Musler Imash, en el cuarto está She's the North, en el quinto intenta movilizarse, Wicked Mercury, se queda en el penúltimo lugar, la número 5, Kentucky Prime, mientras que la número 3, Harley Social, se ha quedado en la última colocación, domina Machísima, ataca Emirates Hofer por la parte externa, en 24 exactos, el parcial para el primer cuarto de milla, en el tercero aparece Musler Imash, en el cuarto She's the North, en el quinto intenta movilizarse, Wicked Mercury, penúltimo para Kentucky Prime, continúa Harley Social, en la última colocación, en la recta de enfrente, Machísima, se mantiene en punta, Machísima, está adelante, Emirates Hofer está en el segundo, se acerca She's the North para el tercero, en el cuarto Musler Imash, en el quinto por fuera, Wicked Mercury, en el sexto está la número 5, Kentucky Prime, desde el fondo, empieza a acercarse la yegua Harley Social, 48-12, el parcial para la media milla, se defiende Machísima en la punta, Emirates Hofer sigue presionando por la parte externa, en el tercero She's the North, busca un pase, Irado Ortiz con Musler Imash desde el cuarto y desde el quinto, trata de acercarse Wicked Mercury, por la parte externa, en el sexto está la yegua Kentucky Prime, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey and Par, es la primera competencia de la jornada, Machísima se defiende, se le cuela, Musler Imash pegadita a la balanda, Morris Imash contra el 8, que se defiende y viene volando por el centro, She's the North, 5 yeguas peleando la punta, por la parte interna, Morris Imash está desplazando, ataca She's the North por fuera, She's the North, Inmanza ganó el 4, She's the North. Segundo Musler Imash, tercero Wicked Mercury. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!